Bueno, continuamos en Abriendo la Mañana. Señores, esto es en vivo, así es que cualquier bachito por ahí, ustedes no se excusan. Mira, Elio Valdés y amigos televidentes, Deloitte presenta plan de auditoría. Leonel Fernández y aliados se retiran de la Junta Central Electoral. Representantes de la empresa Deloitte y Touché presentaron ayer el plan de trabajo para la auditoría forense al sistema de voto automatizado en una reunión que abandonaron los dirigentes y delegados de las organizaciones políticas que lideran y apoyan al expresidente Leonel Fernández en rechazo a la contratación de referida firma. Yo entiendo que es un error. No sé por qué abandonar el escenario político. Usted no debe abandonarlo. Claro, deben abogar. Y dependientemente de que se... Deben abogar, Nadia. Por otra firma. Deben abogar. No, no, no. Bueno, en Bolivia lo que pasó fue que quienes hicieron el trabajo de si hubo o no un fraude fue la OEA... Los observadores. ...y la Unión Europea. Y ahí no había forma de esconder esos resultados. Ahora buscan una firma que tiene contratos con el gobierno. Buscan una firma que está sola. Y hay un acuerdo de confidencialidad que tiene esa firma con la Junta. Que lo que resulte ahí tiene que dárselo a la Junta primero. ¿Ya? Tú me dices a mí que yo tengo un contrato contigo, Nadia. De trabajo. Bueno, jugoso. Pero ¿qué pasa? Usted me está metido en un lío. Y tú me buscas a mí, que tengo un negocio contigo, para que yo te haga otro trabajo. Yo te voy a perjudicar a ti. Exacto. Es que hay cosas que son lógicas. Ahora, ¿qué están pidiendo otros partidos? No, no. Que en esa comisión... Existan observadores. Se agrega... Exactamente. Miren, ellos solos no. Perdón, solos no. Vamos a agregarle a alguien más internacional. Que no esté viciado, que no esté parcializado, que no tenga intereses. Yo pienso... Pero a eso... Corroboro 100% contigo tu planteamiento. O sea, no hay tu... Lo primero es... Lo primero es... Que en vista de esta situación, independientemente del nivel de credibilidad o no, que entienda la Junta Central Electoral que tenga esta compañía, ¿verdad? No menos cierto es que esta empresa ya tiene varios contratos importantes con el Estado. Y entonces, eso vamos nosotros a bien pensar que pudiese, por una parte de los interesados, no ser aceptados los resultados que arroje esa firma auditora en caso de que no resulte beneficiado una u otra parte por el nivel de cercanía que existe ya en el gobierno por otros contratos. Lo que entonces hace que no sea tan verídico y tan confiable y tan creíble... Le quita credibilidad el proceso de auditoría. Entonces, en el escenario donde se reclama esa auditoría, yo entiendo que los jueces de la Junta Central Electoral debieron abogar por una empresa totalmente, total y absolutamente imparcial y con cero intereses en lo que al gobierno se refiere. Pero bueno, concediendo peticiones, se contrata esta firma. Si bien es cierto, se complace una parte del requerimiento y del reclamo del grupo del doctor Leonel Fernández, no menos cierto es que tienen su razón en cuestionar por lo que ya dijimos. Sin embargo, si esa fue la que se contrató, perfecto. Lejos de usted retirarse y abandonar el proceso, ya hoy usted no tiene garantía para reclamar nada porque se le está dando una firma auditora. Lo que se debe plantear es que entonces se amplíe, vamos a decir, el número de observadores y que se incluyan observadores que sean totalmente imparciales, con credibilidad y el respaldo de organismos internacionales y de la sociedad civil que no tengan intereses comunes al gobierno y a los grupos que van a intervenir en esa auditoría para que entonces puedan validar y ratificar los resultados que esa firma pueda arrojar. Mientras más ojos, mientras más claridad, más amistad. Ahora, el escenario político no se abandona. No pensé esas pifias de la gente de Leonel Fernández. No abandona el escenario político. Se pelea ahí adentro y hay que buscar más ojos y vuelto más ojos. Y los ojos mismos están, busco más ojos. Ema, yo pidiera exactamente los mismos observadores de la OEA que participaron en el proceso de Bolivia. Ema, ¿tú sabes quién yo meto ahí? Aunque sea dos. ¿Tú sabes quién yo? De verdad. Participación ciudadana y de allá a eso que tuvieron en Bolivia, mándenme en dos, como tú dices. Mándenme en dos y métanlo ahí. Y de los equipos, oigan bien. ¿Y de la Unión Europea? De los equipos, porque hay un asunto que eran tantos equipos, ahora son menos equipos. No. ¿Dónde están todos los equipos? Los pongo todos los equipos. Ahí están toditos. Ok, yo escojo quiénes serán. Porque puede hacer que me acomoden los equipos. Exacto. Y digan, mira, son 200 equipos, están aquí ya presionados. No. Si no. Oye, si están a condición. No, no, no. Vamos a agarrar. Ahí están todos los equipos. Entonces nosotros vamos a escoger cuáles son los equipos. Exacto. Pero no me pongan a mí que son estos, nada más. No. Es lo que digo. O sea, esa fue la firma. No era esa la que queríamos. Quería una que fuera totalmente imparcial. Perfecto. Pues como fue esta, y tú me estás complaciendo, yo entonces, para que sea esa, te voy a poner una serie de condiciones. De condiciones. Que tú tienes que facilitarmelas porque no fue una firma totalmente independiente. Y que no es costosa. Yo elijo los equipos, y que no es costosa. Yo elijo los equipos al azar. Yo elijo quiénes van a ser, o te sugiero, a través de cuáles organismos internacionales y organismos de la sociedad civil, yo quisiera que intervengan en el proceso de auditoría para transparentizar el proceso. Y así, lo que salga de ahí sea entonces con un respaldo de personas y de instituciones creíbles y que resulten confiables a la sociedad. Por cierto, nadie.